El primer ministro de los Países Bajos ha comenzado la discusión sobre el suministro de aviones de combate F-16 a Ucrania. Los Países Bajos están considerando enviar aviones de combate F-16 a Ucrania. El jefe del gobierno holandés, Mark Rutte, informó sobre las discusiones en curso con los socios de la OTAN sobre la posible transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania. Dinamarca, Gran Bretaña, varios países europeos y los Estados Unidos participan en las negociaciones. El primer ministro subrayó que el diálogo continuará hasta que los participantes en la discusión lleguen a una decisión acordada. Tal paso, según los países occidentales, puede convertirse en un elemento importante de apoyo para Ucrania en la situación política actual y el conflicto. La transferencia de aviones de combate F-16 es un tema espinoso en el marco de la cooperación entre los países miembros de la OTAN y Ucrania. En caso de una decisión positiva, esto podría conducir a una nueva ronda de conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que dichos combatientes estarán equipados con misiles de crucero de largo alcance. Sin embargo, los países occidentales son conscientes de que el suministro de tales armas a Ucrania podría llevar al hecho de que los países de la OTAN se convertirán en partes en el conflicto, que Occidente está tratando de evitar con todas sus fuerzas, especialmente en el contexto de la devastación de los depósitos de equipos y municiones. The Washington Post. El Reino Unido se está preparando para enviar misiles de largo alcance a Ucrania. El Reino Unido tiene la intención de transferir misiles de crucero de largo alcance a Ucrania. El Ministerio de Defensa británico, según el periódico estadounidense The Washington Post, está considerando la posibilidad de suministrar a Ucrania misiles de largo alcance. Se informa que las autoridades británicas apelaron al Fondo Internacional de Apoyo de Ucrania con una propuesta para apoyar el suministro de armas de ataque capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. Tal iniciativa por parte del gobierno británico indica un deseo de aumentar el alcance de los ataques de Ucrania en territorio ruso. Si se aprueba la propuesta, el suministro de misiles de largo alcance podría mejorar significativamente las capacidades de ataque de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Cabe señalar que el suministro de tales armas puede causar una reacción de Rusia, ya que será percibido como una amenaza para su seguridad. Por el momento, no se sabe qué tipo de misiles se están considerando para su lanzamiento y qué términos se esperan para su implementación. Sin embargo, según suposiciones anteriores, estamos hablando de misiles de crucero AGM-84 Arpon y, probablemente, misiles de crucero tácticos Shadowstorm. Polonia envió 10 casas MiG-29 a Ucrania. Polonia entregó a Ucrania 10 casas MiG-29, que formaban parte de las Fuerzas Armadas Polacas. Así lo afirmó el viceprimer ministro y ministro de defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, en una entrevista después de una reunión con su homóloga canadiense, Anita Anand, en Ottawa. Según él, 10 MiG-29 ya han sido entregados al territorio de Ucrania. Anteriormente, a fines de abril, los observadores de aviones notaron un vuelo de un MiG-29 con marcas de identificación eliminadas en los cielos de Polonia, probablemente en dirección a Ucrania. A pesar de su edad y obsolescencia, los combatientes polacos todavía son capaces de realizar tareas de defensa aérea, sin embargo, son casi completamente inútiles como atacantes. Tenga en cuenta que el primer operador de estos aviones fueron las Fuerzas Armadas de Alemania Oriental, que utilizaron casas para patrullar el espacio aéreo del país y participar en ejercicios. Sin embargo, después de la reunificación alemán en 1990, los combatientes fueron vendidos a otros países. En 2002, Alemania vendió 23 casas MiG-29 a Polonia. A fines de marzo, el asesor de seguridad del presidente polaco, Jacek Severa, dijo que la Fuerza Aérea Polaca tiene actualmente alrededor de una docena de aviones activos. Estados Unidos retirará el equipo secreto de los tanques Abrams para Ucrania. Estados Unidos transferirá tanques Abrams con equipo secreto retirado a Ucrania. Se informa que Estados Unidos planea desmantelar el equipo secreto de los tanques Abrams antes de transferirlos a Ucrania. Usa toda y afirma que tal paso se está tomando para evitar la transferencia de tecnología secreta estadounidense al ejército ruso. En relación con estas acciones, la entrega de tanques estadounidenses a Ucrania se retrasará durante varios meses. El artículo dice. Estos poderosos tanques no podrán unirse a la lucha en los próximos meses, ya que están siendo modificados para eliminar tecnologías sensibles que podrían ser capturadas por las fuerzas rusas. Anteriormente, las autoridades de Washington anunciaron su intención de transferir unos 30 tanques Abrams M1A1 a Ucrania. Inicialmente, se planeó suministrar tanques modernos del último modelo M1A2, pero más tarde se decidió utilizar vehículos de combate de la Reserva del Pentágono para acelerar el proceso de entrega. Washington promete que Kiev podrá recibir armas a principios de otoño. Las tecnologías sensibles significan una armadura especial, lo que significa que los tanques estadounidenses transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania serán bastante vulnerables al ejército ruso. Croacia entregó 9 helicópteros Mi-8 a Ucrania. Los helicópteros militares croatas Mi-8 fueron enviados a Ucrania. Esto fue parte de la asistencia previamente anunciada de Croacia a Ucrania, que proporcionó la provisión de 14 helicópteros de transporte Mi-8. Apareció información en las redes sociales de que 9 helicópteros ya están en Ucrania. A pesar de que anteriormente se informó sobre 3 helicópteros enviados a Ucrania, una fuente familiarizada con la situación confirmó que se trataba de información falsa. Ya hay 9 helicópteros en Ucrania. El resto de los helicópteros serán transportados a Ucrania por tierra. Croacia ha decidido enviar a Ucrania 14 viejos helicópteros Mi-8 de fabricación rusa, que se consideran obsoletos y pronto fracasarán. Sin embargo, en Ucrania, anunciaron su disposición a repararlos y continuar usándolos. El presidente croata, Soran Milanovic, anunció por primera vez la prestación de asistencia a Ucrania en forma de helicópteros de transporte el año pasado. A pesar de que el Ministerio de Defensa croata no comentó sobre esta información, considerando la secreta, el ministro de Defensa Mario Vanoi, durante su reciente visita a Odessa, confirmó que los helicópteros serían transferidos a Ucrania en un futuro próximo. Gracias por ver el video.